Romanos capítulo 1 versículo 28 Lo tenemos por ahí 1, 2, 3 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Otra vez Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Pueden tomar su lugar Si se fijan mis amados hermanos Es la tercera vez que en estos pocos versículos 24, 26 y 28 El apóstol Pablo habla acerca de que Los entregó Si Porque no tomaron tener en cuenta a Dios En otro versículo dice Este Los entregó por la concupiscencia Concupiscencia a sus corazones Y en otro versículo dice Pues Dios los entregó de tal manera Que sonraron entre sí sus propios cuerpos Dejando el uso natural De hombre con hombre y mujer con mujer Y mire que Mucha gente estaba esperando este Esta Esta predicación Porque dice Hermanos no le va a sacar la vuelta ¿Verdad? No la vamos a sacar la vuelta La predicamos porque es palabra de Dios La predicamos porque Finalmente Dios La enseña ahí Y esto no es un asunto nuevo hermanos Es un asunto que tiene Miles de años este asunto Y por eso no podemos verlo como tabú La iglesia lo tiene que tratar Lo tiene que manejar Por supuesto Con todos los recursos bíblicos Que se presentan aquí Y que podemos de alguna manera Ayudar Nuestra posición hermanos No es ninguna posición personal En respecto a esto Si Es una posición 100% bíblica Solamente ¿Verdad? Queremos instruir Todo el consejo de Dios Con la palabra Y todo lo que esto Nos da Si Y en esta semana Vamos a ver esta situación Muy muy difícil Pero finalmente La tenemos que ver Porque es palabra de Dios Y esto va a ayudarnos Repito Esto es con el sentido De ver desde la perspectiva divina Esta situación Que aqueja Desde hace Miles de años De hace cientos y cientos de años Miles de años Si Si estamos Si de Jesucristo para acá Hay más de dos mil años Imagínense en el tiempo De Sodoma y Gomorra Imagínense en el tiempo De los Orígenes bíblicos O de la tierra Imagínense ¿Verdad? Muy bien Dice Que hicieron Deshonraron Entre sus propios cuerpos Que hicieron cosas Que no convienen Que anduvieron Las copias de sus corazones Dejando su uso natural Este Por eso Dios Los entregó ¿Verdad? Y si se dan cuenta El origen de toda esta predicación Tiene que ver con El hecho De que Ellos no honraron a Dios Ni lo glorificaron Ni le dieron gracias Dizo Habiendo conocido a Dios No lo honraron No lo glorificaron Le dieron gracias Y por eso Si Dios los entregó A una mente reprobada Por eso Dios Los dejó Que estuvieran en sus Concupiscencias Y corazón Concupiscencias del corazón En su Este Corazón Entenebrecido Y su necia actitud ¿Si? Entonces ¿A qué se refiere esto hermanos? Bueno Se refiere propiamente Al hecho De la Depravación De la mentalidad Y del hombre Yo siempre he dicho hermanos Que una mente Y un corazón No tienen fondo Hay áreas Que nosotros No debemos Pasar Porque va a ser difícil Que regresemos Hay áreas Donde nosotros Este O la humanidad Simplemente Por no tener Dirección divina Ni temor de Dios Y habiendo Cautrizado su conciencia Y habiendo sellado El corazón Simplemente no quiere oír Y hace lo que Le conviene Lo que viene en gana Por 20 mil formas Ideas Y maneras ¿Si? Mire Eh Decimos documentos De la Universidad de Yale Cambridge Nueva Zelanda De todos lados Hermanos ¿Si? Y vimos este asunto Acerca De la homosexualidad ¿Si? Ese es un mito Para muchos Pero una realidad Franca Y muy clara En estos tiempos Y en los tiempos En donde ha transcurrido La humanidad ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad Hermanos Es una palabra Compuesta Por dos prefijos Y es un híbrido Es un híbrido Porque viene De un origen Este Griego Y de un origen Latín El primer origen Griego Es Homo Que significa Del mismo O de lo mismo Y la palabra Sexo Viene de latín Que significa Preferencia Entonces Si usted lee Las dos palabras Preferencias De personas Por el mismo sexo ¿Si estamos? Entonces Esto se refiere Tanto A un varón Como a una mujer ¿Si estamos hasta ahí? Porque pensamos Que los homosexuales Solamente son los hombres Los homosexuales Son hombres Y mujeres ¿Si estamos? A unos se les domina Gays Gays Perdón Si Y a otros Se les domina Lésbicos O lesbianas La palabra Lesbiana Viene de una isla Que se llama Lésbica Y que se pretende De donde nació Ahí ese nombre Porque ahí había Mucho uso De No usando El sentido común De las mujeres Sino Se metían mujeres Con mujeres Y viene de tiempos Muy remotos La palabra Gay Viene De tiempos Más antiguos Viene Se usó mucho En Inglaterra Si Y se definía La palabra Como un hombre Que era muy alegre Y que le gustaba Mucho meterse Con diferentes mujeres Originalmente Así fue Fue cambiando Con el uso El tiempo Y entonces Ya se definió Aquellos hombres Que eran alegres Pero que les gustaba Pues el sexo invertido Si me entiende Más o menos Este De repente Esos temas son un poquito Y yo soy muy juguetón Y entonces me dijo Mi señora No vais a estar jugando Entonces digo No pues ya estoy así Como en la amenaza De mi señora Entonces Más tarde Esas siglas Se cambiaron Esas siglas Se cambiaron En la El organismo Que De alguna manera Maneja esto Que Vela por los derechos De los homosexuales Le cambió Las siglas Le dejó las mismas siglas Pero traducidas Del inglés Al español Es decir Al inglés Las acopló solamente Y dice La definición de gay Para ellos es Somos tan buenos como tú Si Y así Hoy se identifica Cuando alguien Le hablas tú De Gay Dice Ah bueno Es que Quiere decir Somos tan buenos como tú Son siglas en inglés Si estamos Hasta ahí ¿Verdad? Ahora ¿Por qué una persona Hermanos Se vuelve Homosexual O por qué una persona Se vuelve Lesbiana? La escritura es bien clara Nos dice eso Pero ¿Qué dice la ciencia? Hay tantas cosas Que se han sacado Hermanos Hay tantas cosas Que nos han confundido Hay tantas cosas Que salen Y salen Y salen Y uno pues Las oye nomás Pero Cuando menos Hay tres factores Importantísimos De los estudios Profesionales Que se han hecho Acerca De por qué Una persona Es homosexual Ya sea gay O ya sea Lésbica ¿Si? ¿Por qué es? Desde el punto de vista Físico O fisiológico ¿Por qué una persona Es así? Y la ciencia dice Mis amados hermanos Que Es muy probable Que Finalmente Haya algunas mutaciones Algunas situaciones En En las vidas De estas personas De tal manera Que tienen que obrar De esa manera La primera Hermanos Es que Estas personas Por alguna razón No están Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ok Que el problema El primer problema Hermanos Es De orden Endocrino Es decir Por las ¿Cómo se llaman? Las hormonas ¿Si? Que hay personas Que nacen Con problemas De hormonas Por el asunto De las células De las glándulas Endocrinas ¿Si? Y que Por eso Es que una persona Si tiene Más Hormonas Femeninas Pues simplemente Va Aunque sea varón Va a actuar Medio afeminal Y si tiene Una mujer Hormonas Masculinas Va a actuar Pues más Este Como hombre El asunto Hermanos Es que se han hecho Estudios acerca de esto Y se han hecho Los análisis en sangre En cuanto a un homosexual Y a un varón normal En varones hombres Y se ha determinado Y claro No, no es una sola persona Sino en muchos Y se ha determinado Mis amados hermanos Que Este No hay diferencia Es más Algunas veces Hay varones Que tienen Células femeninas Más En esa área De hormonas Que un varón Que es homosexual Y sin embargo El varón Que tiene más Hormonas femeninas Sigue siendo un varón Si está llegando La información Entonces Cuando se han hecho Los estudios a fondo Se dan cuenta Que finalmente Eso no determina Absolutamente nada Ahora bien Se ha aplicado En un varón Homosexual Se ha aplicado Muchas hormonas Masculinas Porque si el problema Es hormonal Y es de las células Endocrinas Pues inyectando Precisamente Hormonas Masculinas En un homosexual Pues finalmente El varón Va a reaccionar Como todo un hombre Si es homosexual Porque el asunto Es hormonal Pero lo único Que ha cambiado Es que ha aumentado El líbido De una manera Impresionante Pero en el sentido Equivocado El homosexual Siente inclinación Sexual Por el varón Aún le inyecten Muchas hormonas Masculinas Quiere decir Quiere decir Que ha preferido De su mente Finalmente Canalizar Su condición Hacia el mismo varón De la misma manera Se han inyectado Hormonas A las mujeres Lésbicas O lesbianas Y lo único Que ha pasado Mis amados hermanos Es que Finalmente Si Estas Prefieren Más A una dama Si estamos Hasta ahí Ahora Si han hecho Estudios A los niveles En donde Se usa Una persona Normal Esta es la Universidad de Yel Se acuesta a estudio Se ha usado Una persona Normal Normalita Como usted Y como yo Y sobre todo Una mujer Y se han inyectado Para demostrar Si hay algo Para ver Donde está el asunto Se han inyectado Hormonas Masculinas A una mujer Normal Y lo único Que ha pasado Es que le ha salido Barba Le ha salido Un poquito De bigote Ha habido Aumentos De clítoris Pero sigue Buscando A su marido ¿Está llegando La información? ¿Si está? ¿Si está llegando? Sigue buscando A su marido ¿Si estamos? Entonces No así Se inyectará Una lésbica ¿Verdad? Finalmente ahí Lo mismo Pero va a buscar Una mujer Entonces hermanos No hay Nada Que compruebe Que Finalmente Es por asunto Hormonal ¿Si? Hay otra Este Otro mito Que se ha dado mucho Que es A causa De los intersexuales ¿Si? Y que es un asunto Ahora si De una Descomposición A la hora De la formación En el feto En los meses Segundo y tercero En donde Ahí se forman Los sexos Y entonces Alguna falla De algunas células De algunas glándulas Endocrinas Entonces Afecta En la formación De los sexos A estas personas Se les llaman Hemafoditas O Intersexuales ¿A qué se refiere esto? Que de repente No sabemos De qué sexos son De repente Hay una persona ¿Si? Que tiene Ovarios ¿Si? Que tiene Todos los órganos De una mujer Pero Por fuera Son hombres ¿Si se los ha dado cuenta A ustedes? ¿Si? Dice bueno Entonces Él puede ser homosexual Porque finalmente Miren como está la situación Por otro lado Hermanos Hay personas Mujeres ¿Si? Que tienen la apariencia De mujer Pero finalmente Tienen pene Y lo peor del asunto Hay quien tiene pene Y tiene vagina Y no se dan mucho a conocer Porque finalmente Pues apena eso ¿Si o no? Y tienen La situación De malformación Del interior Desde Teniendo ovarios Y testículos A la vez Entonces La ciencia dice Bueno Pues ellos tienen derecho A ser homosexuales Porque finalmente Pues mira como nacieron Tuvimos una familia Muy amiga de nosotros Que Teníamos una relación Muy cercana Y siempre quisieron Tener un bebé Y cuando tuvieron Y cuando tuvieron el bebé Pues nació con pene Y con vagina Y bueno Pues hicieron estudios Se hizo esto Y el otro Y entonces como Finalmente El pene No lo tenía Totalmente desarrollado Si no iba a tener Una deficiencia Aunque iba a seguir creciendo Pues decidieron Que fuera mujer Y pues cortaron el pene Y le dieron Todo Todo La dirección De una mujer Se ha comprobado Hermanos En esos casos Que la actitud O la sexualidad Que esta persona tome Va a depender Estrictamente De la dirección Que la familia le dé La ciencia No ha podido Comprobar Que por eso Podrían ser Tanto lésbicas Como homosexuales Que la orientación Que la familia le dé Como en el caso De nosotros En esta familia Pues le dieron La orientación De la mujer De una mujer Ella trae Trae aretes Trae Le juega softball Tiene un cuerpazo Bárbaro Pero a ella Le gustan los hombres Porque desde niña Le dijeron Que ella era mujer Si me estoy explicando Esa es la segunda Posición Y la tercera posición Hermanos Es que Nacen como consecuencia De la genética Por el asunto De los enzimas De los Hay un hombre Que se me va Ahorita Pues es que no soy doctor Pero de los cromosomas Que ahí hay una situación Que Y luego Pues No se ha comprobado Nada Yo estuve estudiando Hasta altas horas De la noche Ayer Y hoy en la mañana Y Finalmente Se ha comprobado Que unos gemelos Univitelinos Si Y saben lo que es eso Que nacen en una sola bolsa Al paso del tiempo Pues uno llega a ser homosexual Y el otro no Y si fuera por genética Pues tienen los mismos cromosomas Exactamente Genéticamente son iguales ¿Por qué no los dos no son homosexuales? O los dos son varones ¿Si estamos? Entonces No hay una comprobación exacta No hay una comprobación clara Acerca de esta situación Entonces estamos viendo Mis amados hermanos Que la ciencia Ha intentado encubrir esto Se ha metido todo mundo ¿Si? A través de la edición De los átomos Del cuerpo humano Se han metido Con el hipotálamo Se han metido Han estudiado Todo lo posible Pero nada puede avalar Que un homosexual Sea Porque así nació Ahora bien Si le damos por el lado De la psicología Y las emociones Ahí es donde está el asunto ¿Cómo puede una persona Ser influenciada Un varón Para que pudiera ser homosexual El día de mañana? Tiene mucho que ver Con el seno familiar ¿Si? Es decir Si el varoncito No tiene identificación Con el papá Y el papá es grotesco Borracho Agresivo Grosero No recibe el cariño Y la identificación Que necesita Con el varón ¿Si? No va a tener la imagen Entonces ¿Dónde va a buscar Su refugio? En la mamá ¿Cómo se va a identificar Con la mamá? Y hay mamás Que dicen Vengase mi hijita ¿Si o no? Hágase para acá ¿Si? Entonces Por ahí Hay una inclinación Emocional Los niños lo empiezan a Ah, tú eres maricón Tú eres homosexual Y pues olvídese ¿Si? Una cosa es Amanerado ¿Y sabe usted? Tener manías finas Y otra cosa es ser Homosexual ¿Si o no? Varón Entonces es totalmente diferente Y no se ha comprobado Otra cosa A profundidad Manejos de alguien Adulto Que lo manipuló Y le hizo daño Y por fin agarró Mira hermanos A cierta edad De la mente De una persona Usted no sabe ¿A qué niveles Puede haber una afección? Ni idea tiene usted Porque cuando se va formando La sexualidad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años El cerebro no está maduro Y el cerebro puede recibir Una información En donde Finalmente Se engañó O se manipuló Y se deformó ¿Si estamos? Y al deformarse El cerebro de alguien Que estaba todavía En la inmadurez completa Agarra Usted no sabe El sistema nervioso Para donde va a agarrar Ni el cerebro Y muchas de las causas De las veces Precisamente agarran Hacia un sentido De orientación Sexual equivocada Totalmente ¿Si? Porque una manipulación A esa edad Puede usted llevarlo A la quiebra O la barrancorrata espiritual De tal manera Que algunos Nosotros tenemos que tomar Pues un terapeuta Tenemos que ver a alguien ¿Si? Para que nos ayude Y nos dé Vuelta ahí al asunto ¿Por qué? Porque estamos mal De la cabeza ¿Si estamos? Hasta ahí Ahora ¿Por qué una mujer Puede ser lesbiana? ¿Por qué una mujer Puede ser lesbiana? Pues porque No tiene identificación Con el padre ¿Si? El padre se va Se aleja La mujer Quiere La hija mayor Quiere tomar O la hija que sigue Quiere tomar La La autoridad En casa ¿Si? Y si el padre Fue agresivo O grosero O algo Pues no quiere saber De ningún hombre Y entonces Toma una posición Que no le corresponde Ahora En cuanto al lesbianismo Pues hay mucho Problemas a su penetración sexual Como primera vez Problemas al pene Problemas de ser manipulada Estos son estudios profundos Hermanos Nosotros los vemos En psicología Pero también me informé Sobre las grandes universidades Problemas a ser dominada Problemas a no quererse Torcer el brazo con nadie Si Y entonces Viene mucha la desviación Por ese lado Problemas también De manipulación Cuando estuvieron niñas Si De tal manera Que no quieren saber De ningún hombre Y entonces Pues se van con una mujer Hasta ahí hermanos Los estudios Hasta ahí Al grado Que también puede haber Una situación De que si alguien Cae en una situación De masturbación En una mujer Clito No me acuerdo el nombre Pero con el clítoris Entonces una mujer Puede decir Bueno quiero manipular El clítoris de otra Porque si yo siento bonito Voy a hacer que ella Sienta bonito A esos niveles La psicología nos lleva Puede ser Medio así Ay mira lo que están diciendo Mira Pero desde la iglesia Lo tenemos que tomar Como debe ser hermanos Todos somos Hombres y mujeres Y hemos pasado Por 20 mil experiencias Si Y entonces Usted debe Darse cuenta Mire El 33% En Estados Unidos De los jóvenes Ha confesado Haber tenido Una situación Embarazosa Con un hombre Y que muchos De ellos Se han rectificado Hoy Si me estoy explicando Entonces Siempre hay situaciones Que se dan Cuando uno está En una formación Tierna Y más Si hay un efecto Negativo Hoy hermanos El internet Y lo que se ve Comprobado Nuestra iglesia Desvía totalmente La mentalidad sexual Desvía Terriblemente Yo decía hermanos Son pozos O ventanas Que usted no tiene Por qué abrir Porque Dios Si quiere ayudarle A salir de eso Pero si usted Dice bueno Pues si quiero Pero no Y se deja llevar Por la tentación Automáticamente Usted se va a meter En un pozo Sin fondo No hay fondo Para eso Si Y se mete A unos grados De corrupción Terribles Ahora Ahora ya La denunciación Bisexual Yo bateo Para los dos lados Con el surdo Y con la derecha Según se ofrece El caso Pues yo ahí Este Hasta puedo De alguna manera Este Pues suplir a alguien Verdad Si faltara el recurso Entonces Imagínese A qué niveles Dice por eso Dios los entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que qué Que no conviene ¿Por qué? Porque conociendo A Dios No le reconocieron No le agradecieron Y no le alabaron Como tal Si estamos Ahora Ahora bien ¿Desde cuándo Viene esto hermanos? Viene desde tiempos Muy remotos Si Si usted Estudia la Biblia Corintio Era un puerto Donde Olvides hermano Y está la carta La iglesia A los corintios Si Todas esas áreas Grecia hermanos Estaba Corrompida Terriblemente Estaba El culto Al cuerpo Y al sexo Y a tantos Tantas cosas hermano Si Les decía yo Que para cuando Pablo está escribiendo Esta A esta carta A esta carta A Roma Donde Él está En Corintio Donde él está Ahí Había en ese momento El culto A una diosa Griega En donde estaba Ministrado por mil Prostitutas Que ministraban El templo Y Promovían La lujuria Sexual Entonces Esto no es nuevo Hermanos Esto es un asunto De muchos años Atrás Si Nosotros nos damos cuenta Hermanos Que aún La misma Biblia Nos maneja Eso Se acuerdan De esta mujer Jezabel Si Cuando usted estudia Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 Se va a dar cuenta Que hay una sentencia Para la iglesia De Teatira Si En donde dice Ey Tú que haces resistencia Tú que amas A los inconversos Tú que estás dispuesto A partir del alma Por la fe Yo quiero decirte algo Tengo algo contra ti Porque has permitido Que esa Jezabel Con todas sus fechorías Y maldades Emocionales Y mentales No tan solo Se destruye ella Sino destruye La que se dice Ser profetiza Y no lo es Y no tan solo Para ahí Sino a mis santos A mis siervos Los convence De que hagan cosas Intolerantes En relación a Dios Para que adulteren Forrican Toda clase Dice Yo la tomo a ella La meto en cama Junto con todos Los que adulteran Con ella Si Para ver Si se arrepiente Noten ustedes esto Hermanos Cuando llegaron Los ángeles A Sodoma y Gomorra Porque se iba a destruir Por el pecado Si Llegaron a la casa De quien De Lot Y los de Sodoma y Gomorra Estaba tan corrompido El asunto Que dijeron Uy Acaban de llegar Dos nuevos Vamos a estrenarlos Si Y la multitud Se juntó En casa de Lot Y estaban forcejeando Y Lot salió Dijo Que pasó Que quieren Pues queremos Que saques A esos jóvenes Porque los queremos Conocer La palabra Conocer ahí Quiere decir Queremos meternos Sexualmente Con ellos Si Si estamos Entonces Lo dicen No hagan esto Son enviados De Dios No, no, no Se les ocurra Por favor O sea Imagínense Que cuentas Le voy a dar A Dios Que yo Convenzo A estos ángeles Que vengan Conmigo Que se queden Porque vienen Anunciando La destrucción De Sodoma Y de Gomorra Y ustedes Los quieren violar A los propios ángeles No hagan esto Por favor No, si Sácalos Miren Le dicen Tengo dos hijas Vírgenes Jóvenes Se las voy a sacar Hagan como quieran Con ellas No, 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 no De mujeres Ya estamos hasta aquí Queremos machos Estoy hablando Estoy parafraseando Pero estúdielo Imagínense hermanos El grado de corrupción De corrupción En la mente Hermanos Hay áreas Que usted no debe destapar Mire A veces Hemos atendido Asuntos En nuestra iglesia En donde Una pareja Empieza a moverle Y a permitirse Más cosas De lo que debe Si Y llega a ser El asunto Tan profundo Que ya Ella no es ella Y él no es él Y empiezan a fantasear Hasta cambiándose De nombres Y diciéndose Nombre de artistas Y cosas tan terribles Hermanos Llegan a grados Increíbles Porque destaparon Una ventana Un pozo Que no debían abrir La sexualidad Está hecha Muy claramente Al varón Dios le dio pene Y a la mujer vagina Y ahí es El acceso natural Para gloria de Dios Y para honra De él Que por donde Debe ser Una función sexual Si quieren Consejería Más a profundidad Saquen Una lista Con un consejero De nuestra iglesia Y les va a dar A profundidad Mucho más cosas Que hoy Yo no quiero decir Porque finalmente Hay gente Que no es pareja Aquí Si estamos Pero la pregunta Es ¿Qué tiene que hacer La iglesia Con ese tipo De situaciones? Nosotros la iglesia Creemos que ese asunto Se arregla Hermanos Para ustedes Les doy el aviso Hay el 4% De homosexuales Establecidos en el mundo Como homosexuales Declarados Y el 3% Si Se ha hecho ya Después de predicarle Comentarle Por conciencia Se ha hecho ya Ha dejado de ser Esa práctica Entonces Conforme se hacen más Llegan más A convencerse Que finalmente No era por ahí Algunos Finalmente les gusta Y les seguirá gustando Y no quieren detenerse Porque finalmente Su conciencia Está cauterizada Si Pero hermanos ¿Qué va a hacer La iglesia Con esto? Porque dice Tres veces Y él los entregó Eso es lo que Me llama a mí la atención Y él Los entregó Eso es lo que Me llama la atención A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no convienen Si Él los entregó En la conciencia De su corazón Si Él los entregó De tal manera Que se deshonroba Entre sí Sus propios cuerpos Él los entregó O sea Dios los entrega Está bien Si no me quieres adorar Si no me quieres conocer Porque te he dado evidencia A través Del cielo El sol La luna Las estrellas Un niño que nace Tantas formas Te he dado Para que me conozcas Y finalmente Si no me quieres conocer Está bien Si no me quieres aceptar Está bien Si no me quieres adorar Está bien Si no quieres honrarme Está bien Entonces yo Te entrego Ahora Estamos hablando hoy El asunto De la homosexualidad Y el lesbianismo Pero el tema Pero el tema no para ahí La semana que entra Viene con los chismosos Viene con los desleales Viene Uff No se acaba esa lista Ahora Lo terrible de esto Es que el apóstol Es que el apóstol Pablo Está hablando aquí No de la iglesia Está hablando de aquellos Que no quisieron conocer a Dios Jesús mismo lo dijo Ellos amaron más las tinieblas Que la luz Porque no vinieron a la luz Prefieron estar en las tinieblas Si estamos Pero sabe una cosa Este asunto Se ha metido A la iglesia Ha traspasado Barreras Esto no se ha limitado Ahí Con el mundo La iglesia Se ha hecho Tanto al mundo Que finalmente Pareciera que No hay diferencia Entre un Inconverso Y un cristiano Pareciera que Estamos al mismo nivel En el trabajo Decimos las mismas Tonterías Los mismos chistes Morbosos Las mismas Este Nos prestamos a todos Los juegos Terribles Que se dan por ahí Si Al manotazo Al esto Al otro Y digo manotazo Porque usted sabe Donde se dan los manotazos Allá afuera Entre los varones Que Fernando ¿Por qué te ríes? ¿Algún otro testimonio hermanos? ¿Sí? Entonces Pues ya no Ya parece que es lo mismo Hermanos Y usted dice hermano Esto me puede pasar a mí Mire un día Yo estaba En En Alaska Con mi señora A cierta hora del día Y nos hablaron De urgencia Que fuéramos Porque teníamos Una junta de pastores De carácter Urgente Y la asociación Se juntó Y nos llamaron Y nos pidieron Que teníamos Que estar ahí Orando Apoyando a una familia Que los papás Eran pastores Y se ocupaban Tanto en la iglesia Que los niños Empezaron a ver Televisión ¿Sí? Y pues Los entretenía La televisión Pero eran niños Ya de 11 12 Y 13 años Y la noticia Era que la niña Había quedado embarazada De su hermano ¿Por qué? Porque estaban viendo Algo que no convenía Si me está llegando La información Dice hermano Pero usted le está Predicando Pues allá Que apliquen Allá los maricones Allá afuera No hermano Esto es un asunto Que si usted se descuida Emocionalmente Puede llegar a esto O puede llegar a mil cosas Allá afuera Y esto no para Con la homosexualidad Ni el lebanismo Hay 20 mil cosas más Que vamos a seguir viendo Cada semana Pero hermanos Los peligros existen hoy Los peligros siguen Están al tanto Usted ve una película ¿Sí? Acabamos de ver una película Y nos dijeron Los hermanos Pues de Waldine Que está muy buena Y no me acuerdo Cómo se llama ¿Sí? Y estaba muy buena La película Y ya se había acabado Y al final Lo detienen con los cortos Y al final Ojalá y no se las esté Recomiendo Pero Déjame voy a ver A ver si es cierto Si no me la voy a perder Y al final Al final Ya en las escaleras Saliendo Sale una escena Terrible Dice uno Eso está en todos lados Tenga mucho cuidado Con lo que ve Tenga mucho cuidado Con lo que oye Si yo busco Un lugar En donde eso Se promueve Y soy cristiano Pues no me conviene ¿Sí? Porque las malas Compañías Corrompen Tienen las buenas Costumbres Y no estamos hablando Solamente de gente Del mundo Estamos hablando También de los Cristianos ¿Quién está exento De no ver una cosa Que no conviene? ¿Quién está exento De ver una cosa Que no conviene? En la escuela ¿Qué se platica? ¿Qué se dice? Unas maestras Que yo tengo En Estados Unidos Dice pastor A veces tengo que decirle A las niñas Oigan por favor Está beso y beso Y amanoseo Y amanoseo Ahí en la escuela Dos niñas Esta cosa Ha ido a otros niveles Mis amados hermanos Y la ciencia no puede Y no da con bola Imagínense Andan en la división Molecular Molecular A ver si encuentran Algo en el hipotálamo Que uno está más grueso Que uno más blanco Y uno más grasoso ¿Qué es eso? Dicen no podemos Comprobar nada No hay una teoría Que diga que enlacen así Y es que el mundo Hermano Se ha desviado No me preocupa Tanto eso Sino el silencio De la iglesia Como para predicarles A ellos Y ellos puedan ser Alcanzados Para la gloria de Dios El aviso Mis amados hermanos Que se le da A la gente de Jezabel Y a la iglesia de Teatira Es para que finalmente Se pongan las pilas Y dice Yo los he entregado Enfermedad Y a cama Para ver si se arrepienten Porque yo soy El Jehová Dios Que maneja la iglesia Que conozca la iglesia El corazón Y la mente De la iglesia Y yo me encargo Para ver si se arrepienten Dice Que pasó hermanos Con aquel perverso Que estaba afectando La iglesia Ya cuando Pablo Le escribe a Timoteo Sabes que A ese perverso Despídelo Y mándalo Con el diablo Allá afuera No sea que alguna vez Alguna de esas Le entre la razón Y se pueda Arrepentir Y regrese Pero ya Sepáralo de la iglesia Le está haciendo daño A la iglesia No entiende Sepáralo ¿Cómo está eso? De que no Pues yo no puedo Si puede ¿Por qué no? Hay poder en Cristo Busque consejería Diga el problema Que tiene Y sabe una cosa Se le quita Porque se le quita Le van a buscar Y le van a encontrar A ver, a ver Tu infancia A ver esto A ver Con quien te dormías Con quien te acostaban Y pum dan Wow su mecha Eso viene desde allá Ah si ahora recuerdo Que pasó esto A ver Che Calita Oye que bárbaro Sales hasta con piojos Y hongos Y gusarapos Y de todo hermano Con liendres ¿Quién no tuvo Una situación así? Pero es Como es un mito Como es algo Oculto Que nadie quiere decir Pues entonces la iglesia Es igual no hermanos Tenemos que destapar esto Porque a lo mejor En este momento Usted está luchando Si Y el hermano bigotón Dice Ay me gusta el pastor Pues no Venga yo le voy a decir No hermano Venga se está equivocando Le está tronando La reversa hermano Pero no es por ahí Si No es por ahí Vamos a estudiarlo Ven hermanos Y le hemos dado Fue manoseado Fue abusado Fue afectado Desde ahí chavo Se te descompuso No es que esté galán Y esté guapo Bueno así me hizo Dios ¿Verdad? Si El problema El problema Es que tú traes Te afectaron Tu mente Cuando estaba chavillo Te la afectaron Tú eres varón Tú eres hombre Broder Satanás te ha venido A maldecir Y desde ese momento Lo permitió Para afectarte Y maldecir Toda tu vida Tu generación Y las generaciones Posteriores Pero sabes una cosa Si hay posibilidad De que sanes Igual que una lesbiana Hermanos La pregunta es ¿Qué tenemos que hacer La iglesia Con esos casos? Noten Tíralo Llévalo Sácalo de la iglesia Mándalo al mundo A ver si se arrepiente ¿Qué pasó hermanos En el asunto De Noé Cuando estaba él Predicando? ¿Cuántos años predicó? Noé Yo no me acuerdo Pero fueron más de 100 Algo así 120 Sí 120 Y no se arrepintieron Pero dice la escritura Que Noé Esperaba con la paciencia De Dios Para que ese pueblo Se arrepintiera Si está llegando La información hermanos ¿Cuál es el deseo De Dios? Pues que se arrepientan Porque si se puede Si estamos Si se puede Dios nos puede sacar De cualquier situación Mis amados Solamente hay que abrir El corazón Y decirle a la persona Ayúdenme No podemos seguir No podemos seguir Con las maldiciones Tenemos que cortar La maldición Tenemos que parar Ahí Porque una persona Así no es feliz Hermanos No sabe que es Si hombre o mujer Cómo comportarse Y está en una situación De opresión Diga lo que diga Haga las manifestaciones Que haga Está en una situación De opresión Más está dentro De la iglesia Porque dentro De la iglesia También eso sucede Mentes que se han perdido Totalmente El internet Hermanos El internet Es la trampa Del diablo Dios la permitió Y es creación De Dios Dios lo ha permitido Con propósitos divinos Pero siempre El diablo Gana la partida Porque si no estás Bien firme Si no estás Bien metido Si no estás Adorando a Dios Si no estás glorificando El nombre de Dios Finalmente vas a caer Qué triste varón Que estés con tu mujer Y tu mujer No sea tu mujer Estés pensando En la vecina En la de enfrente En la del X Igual tú dama Porque ya se Hicieron las cosas Terriblemente Créalo ¿Qué tenemos que hacer La iglesia? Pues orar por ellos Sanar esas heridas Nada debe ser Alarmante Para la vida de iglesia Por supuesto Que si te hablan Te dicen una, dos, tres veces Y no entiendes Pues hay que apartarte No hay más de otra Porque no tan solo Vas a corromperte tú Sino vas a corromper A los demás Que están alrededor Y si vienen de ese problema Y vienen sin la mente madura Y vienen en la fe Desarrollándose Pues más daño Les vas a hacer ¿Qué tenemos que hacer Nosotros? La iglesia Tiene que ministrar Y orar Y tratar de bendecir A esas personas Hablándoles Tratando de restaurar Su corazón Su mente Su vida Pero no tolerándoles El pecado ¿Si estamos? No aguantan mucho Porque los pone uno Los aconseja Le dice Oye mijito Pues no Por aquí no es Y bueno Pues ya me voy Dios me indicó Que tengo que ir a otro lugar Bueno Tú sabrás ¿Si? Como aquel que es perverso Y quiero andar con una Con otra Con otra Con otra Con otra Igual Lo trabajamos Le decimos No, no Ya Dios me está indicando Pues si Es Dios O es Satanás Porque yo no creo Que Dios esté en contra De que tú te alivies Se entiende De aquellos Que no conocieron A Dios Pero nosotros Que los conocemos Pues finalmente Tenemos las armas Y los recursos Para salir adelante Si se puede Dios te puede bendecir De cualquier tipo De problema Que haya Hay más problemas De internet Y de cuestiones sexuales En la iglesia Más de lo que usted Imagina Es que es un Es un Es un hermanos Es una guerra Es una guerra Es un Estar disparando El enemigo Darnos de fuego Por todos lados Para ver Cuantos de nosotros Podemos caernos involucrados Y no hablar de este tema Como lo estamos hablando En esta mañana Imagínense Si yo estoy involucrado En eso Como les hablo de esto No pudiera hermanos No pudiera Pero aconsejo tanto Veo tanto Y me doy cuenta De las trampas Que el enemigo pone Y como te va cazando Y todo como te va metiendo Si Y para cuando acuerdas Estás hasta el tope Y luego peor Que a veces Se involucras A la pareja Y la pareja No más que No pues si Pues está bien No es malo No Ah pues deja ver Si me pone Se pone la cosa bonita Aquí en el cuarto Con mi señor No hagan eso hermano Porque no los debe motivar Lo que ven De otros Los debe motivar El amor puro El sexo En cama En casa Con la mujer Que Dios te dio Es lo más hermoso Que puede ver Aunque se enoje Mi hija Andrea Porque nomás me doy Un beso con mi señora Quítate Quítate No se besen No les da asco Digo no Mi amor Es lo más rico Que puedes imaginar No te imaginas Si Pero cuando estoy buscando Motivaciones hermanos En películas Y yo me quedo viendo Algo sea Un varón o hombre Algo que no me conviene No es mi asunto Es el asunto Del diablo Cautivando tu mente Porque no vas a estar Con tu mujer O con tu pareja Como debes de estar Vas a estar Con la imaginación En otro lado Y no me diga usted Que esto no pasa ¿Quiere que le diga Aquí los casos Que estamos tratando Y ponemos de pie A los varones Que le está pasando esto? Ay no se llegaría Chanfle Dice mi hermano Si me estoy explicando Esto es más común De lo que usted se imagina Si usted no está adorando A Dios Si no se está metiendo Con Dios Si no se está agarrando Con Dios Cualquier cosa Le va a distraer Cualquier cosa No le va a dejar Disfrutar el sexo Que Dios le dio Con su esposa O con su esposo Ay que mi marido No me toca Pues quien sabe Que se está imaginando Quien se está haciendo O a lo mejor A lo mejor Le tronará la reversa O a lo mejor Necesita atenderse Emocionalmente Si estamos Porque eso no es normal Eso es anormal Ya vieron ustedes La conferencia De damas Y de matrimonios Yo creo que no puedo decir Mucho de esto Porque le estupieron Hasta que ¿Verdad? Primero La iglesia Tiene que estar sana Para poder ayudar A la gente Que está insana Y que no nos de miedo Esto Y que no sea un tabú Ni algo que escondemos Es algo Que se tiene que tratar Como un pecado Pecado Cerrar en el blanco Pecado Saber hacerlo bueno Y no hacerlo Si Pecado Es la desviación De algo En mi mente Que no adora a Dios Pero no para En el asunto Del lesbianismo Y la homosexualidad No hermano Es mucho más profundo Por lo tanto Hermanos Consagre su vida a Dios Antes de que pase algo Con sus hijos Antes de que pase algo Con su matrimonio Eso de que ya no hay amor Es mentira del diablo Dios es amor Y siempre habrá amor Para el ser querido Y para la mujer amada Siempre Es mentira Eso usted lo ve En las películas Y lo ve En las novelas Pero pues eso Conviene hermanos No se me acabó El amor Discúlpame No ya le echaste El ojo a otra Esa es la verdad Está más joven O te coquetea más O se viste más bonito Y pues es la secretaria Pues ella tiene que vestirse así Porque pues no está jalando Allá en la casa Con los trastes Y los niños Y la ida Y la Pues lógicamente Tiene que ir bien arregladita No seas Si ¿Por qué no pones A tu esposa ahí? Ya no le sigo Ya está pesado Si Igual Porque ahora resulta Que la mujer trabaja Y empieza a ver Al jefe más guapo Hay casos Que parecen hoyas Cuidado hermanos Cuidado Les gusta la figura pública Alguien que está al frente Hermanos Mire yo Llegando a la casa Se me acaba Lo pipiripao En serio Mi señora me dice Órale mijito Órale Hay que darle de comer A los niños Hay que calentar Si como no mi reina Me pongo Que mandil me pongo Si Si Y le digo No yo no me pongo Ningún mandil Que que Se viene con el palote De las rodillas No mi amor El rosa no El azul si Ahí se me A todos los personajes Públicos hermanos Somos de carne y hueso No, no vean Algo más Que no existe No hay más Estamos haciendo Una función de Dios Porque Dios nos llamó Pero somos tan de carne Como ustedes Usted no admire Nadie más Que a su esposo Y a su esposa Y viceversa La persona Que usted tiene ahí Al lado suyo Y aunque esté así Pero rebosante Dígale Ay señor Todo esto es mío Padre Tú eres benévolo Conmigo Si Yo tengo la espalda bífida Y de repente Hay días que Queda uno caminando Como los caballos De Antonio Aguilar Así Así de lado Si Mi esposa me dice Ay pero ya Te pareces viejito Pero este viejito Te ama mi reina Si Viejo Los cerros Y todavía reverdece Si Porque no debe haber Otra atención Más que para la mujer amada Y para el varón Que Dios le dio No se permita Usted sabe Que estoy hablando No se permita Ver algo Que no debe No se permita La pornografía En la internet Y tú joven En el que empiezan En el nombre de Jesús Quítatela Porque vas a llegar Con muchos problemas Al matrimonio Vas a estar cometiendo Irrealidades en tu cama No es real Lo que estás imaginando Cuando estás con tu esposa O tu esposo Arrepiéntete Dice Le he dado oportunidad A los que se arrepientan Si Y los he metido en cama ¿Para qué? Para que se arrepientan A tal ese Desdichado Este perverso Sácalo de la iglesia A ver si se arrepienten Se arrepientan Ese es el asunto hermanos Quizás No tenemos tanta necesidad De escuchar un tema De esos A lo mejor Si muchos Porque A ver que va a decir El pastor ¿Verdad? Porque el tema Está sabroso ¿Si? Pero hermanos Está más sabroso Si lo aplicamos A la santidad Esto empieza en casa Y esto es un asunto De allá afuera Aquí están las perversiones Dentro No se permita Un taco de ojo Y digo No nomás con el varón Porque en serio Hermanas Las mujeres Están desatadas Arrepiéntase Arrepiéntase Joven Que estás viendo Cosas que no convienen Arrepiéntete Mujer No tomes la posición Que no te corresponde No vas a dominar A tu mamá Ni la vas a poseer Como dice la psicología En relación A la tendencia Lésbica Arrepiéntete Tú eres una mujer De Dios Hermosa Y que te va a dar Un varón Porque ese varón Te va a amar No tienes Por qué inclinarte Hacia esa posición Dios te ama Profundamente Que faltó tu padre Pues faltó Pero no puedes Tomar la posición Que no te corresponde Porque te vas a dañar Tú Y vas a dañar A tus generaciones Posteriores Joven Si hay Posibilidad De sanar Hay poder En Cristo Sana En el nombre De Jesús Sana Consagra Tu vida Consagra Tu hogar Consagra Tu matrimonio Sabes lo que Tus hijos ven Después de media noche En el internet Sabes que se meten Con el iPod Y el iPad Y se meten Con la computadora Sabes lo que están viendo Y lo digo Porque soy pastor Y soy pastor De esta iglesia Saben lo que están haciendo No pues te roncas Y les dejas ahí Todo Que irresponsabilidad Cuando llegues delante La presencia ¿Tú crees que Dios No te va a pedir cuentas Si es que Bueno Finalmente vamos a llegar Uno es para la gloria De Dios Y otro es para el infierno eterno Pero finalmente Este si se va a pedir cuentas Que como da No meter la mano Que como Ay yo se los dejo a Dios No Mientras vivas Santifica tu hogar Santifica tu matrimonio Santifica tus hijos Santifica tu vida Glorifica a Dios en el trabajo Agradecele Si Honralo Con todos tus bienes Glorificate Glorifica a Dios Y sabes una cosa Así se puede salir Una cosa es que digas Yo fui A yo soy Porque hay poder en Cristo Y cualquiera puede caer Pero la iglesia está Para meterle el hombro Y levantarle No para juzgarlo No para pisotearlo No para burlarse No para minimizarlo Si estamos Porque luego nos da por ver De por arriba hacia abajo No pues tu traes No A lo mejor traías Pero hoy no traes Hoy eres una persona Transformada por el poder de Dios Que te está ganando Busca a Dios Que te estás yendo Por un lado Busca a Dios Porque la maldición Va a venir hasta la tercera Y cuarta generación Tu no sabes Lo que estás dejando De sembrar No tan solo Lo que sembraste Lo que estás dejando De sembrar Porque entendemos entonces Que cristianismo Es hacer las cosas buenas No No se asusten ustedes Que son nuevos Cristianismo es Hacer las cosas espirituales Hacer la voluntad de Dios No solamente hacer cosas buenas Porque los maometanos Hacen cosas buenas Cristianismo es ser dirigidos Por el Espíritu Santo Para santificarnos De acuerdo a la palabra de Dios Eso es cristianismo Pues tú dices No yo no digo nada Y no les Si Lo que estás dejando De decir y de hacer Por tu familia Por tu matrimonio Por tu esposo Por tu esposa Lo que estás dejando De hacer Al no santificarte Tu no sabes Las consecuencias Que estás sembrando En las generaciones posteriores Santificate hoy Que puedes Tu no sabes A que hora va a entrar La tentación No dice el Padre Nuestro Libranos de la tentación No dice A que horas Usted puede decir No Yo ya le hice Soy primo del Espíritu Santo Veo las chavas Pero nomas Para checarles La creación de Dios En sus vidas No es cierto No es cierto No hay tal Yo creo que es el tiempo En que nosotros Debemos poner atalaya Y ponerse rojo En nuestra puerta Para decir Quiero abrir mis ojos A las cosas espirituales A las cosas buenas Discernir lo malo Y hacerlo bueno Quiero abrir mi mente Y mi corazón A esto Y aceptar Que debo santificar Mi vida Mi hogar Mi matrimonio Nunca es tarde hermanos Si Y yo sé que algunos Van a decir No, no paso Porque me da vergüenza Hermanos Vergüenza del diablo Si yo hable Con De esta Con esta autoridad De este tema Si Es porque lo conozco Y sé a donde puede llegar El diablo A través de Al no asunto Usted Desde la infancia Hasta donde puede llegar Y meterle ahí asuntos Donde usted puede ser Muy infeliz Muy infeliz Pero recuerde Que Dios le ama Y lo que quiere Dios Es que usted se arrepiente Y se detenga Está a tiempo Está a tiempo Está a tiempo Así es que hoy Usted puede venir Y decir Señor voy a santificar mi vida Mi hogar Mi matrimonio Mis futuros hijos Mi futuro matrimonio Porque a lo mejor Hay jóvenes aquí Que necesitan eso Si Estoy esperando Como no Porque me ve el vecino ¿Verdad? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo le aseguro Que usted Se asustaría De lo que está sucediendo hoy En la televisión En el internet ¡Uh! Y dos o tres Que no se van a parar Pero están hasta el tope Pero no se paran Porque los pueden ver ¿Si? Pues que estamos Ahí haciéndole Ahí al juego hermano Levántese Levántese Que no le dé miedo No se detenga Salga de su lugar Usted sabe Cómo está su situación Es lo que le está impidiendo Ser honesto Ser fiel Y le impiden Tantas cosas hermano Pero usted tiene que venir A santificar su vida Adelante de la presencia De Dios ¿Verdad? No ande viendo A los demás Pase Consagre su vida Consagre su juventud Consagre su futuro matrimonio Consagre sus hijos En la santificación De usted Consagre su futuro Con esto ¿Verdad? Porque hay posibilidades De hacerlo hermano Todavía lo estamos esperando Pásele Pásele No estamos hablando De algo raro hermanos Estamos hablando De algo Que sucede En todos los ámbitos En todos los ámbitos Nada más que como Pues que dirán ¿Verdad? Uy No hermano Usted Confiésele a Dios Confiésele a Dios Que no ha santificado Su vida Su hogar Su matrimonio Sus hijos Que algo está pasando Que no es bueno Es que ore a Dios Ore a Dios Pídele a Dios Quiebrese delante De la presencia De Dios Quiebrese Quiebrese Si Usted dice No yo aquí lo hago No, 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 no El llamamiento Es para que pase Si Y hay bendición En la obediencia Pásele No se quede sentado Porque entonces No está reconociendo Dice Si, si yo aquí no Pásele Véngase Dios les bendiga Dios les bendiga Que bueno que siguen viniendo Sé que no es un tema cómodo Pero es un tema Que puede cambiar El destino de su vida Pásele Y adore a Dios Esto llega A todos los rangos Hermanos Tanto pastor Involucrado en esto Tantos sacerdotes Involucrados en este tipo De corrupción Es porque finalmente Esto no perdona Ni niveles Ni estudios Ni profesiones Ni posiciones Esto es un pecado Que está abarcando Como cáncer A la humanidad Santifíquese Santifique su vida Si Usted que tiene su novio Tenga mucho cuidado Si tiene soledad Lo primero que va a pasar Es que Se va a permitir emociones Que no lo van a llevar A nada bueno Tenga mucho cuidado Si es que pase Hoy es la gran oportunidad Para que usted Rompa cadenas Y simplemente De un paso de fe Dios le está hablando A usted en esta hora En este momento Estoy frente a tu altar Pidiendo socorro Pidiendo socorro Porque mi vida Perece Devuélveme todo Aquello que desprecié Te pido perdón Te pido perdón Aunque no lo merezco Ya todo he dejado Para seguirte a ti Aunque dejarlo todo No es un gran sacrificio Tu misericordia Tu misericordia Es la que me salvará Dios le dará Dios le damos gracias Porque quiere limpiar Todo aquello que está sucio Padre Gracias Padre Porque ellos se entregaron Los entregaste Una mente reprobada Pero nosotros somos Tus hijos Ten misericordia De nosotros Padre Tu echaste a Jezabel Y a todos los que Lo alteraban con ella Para ver si se arrepentían Los echaste en cama A los de Noé Señor No los dejaste entrar En la barca Después de 120 años De predicación Al tal perverso Al cual Pablo habla Timoteo Lo echaste Al mundo Con el diablo A ver si se arrepentía Gracias Señor Porque tu iglesia Está arrepentida Padre Recibimos consuelo Aliento Y sanidad De parte tuya A través de la iglesia Y de tu palabra Padre Bendice Señor Nuestros ojos Nuestra mente Nuestro oído Ayúdanos Señor A caminar por la senda De la senda De la santidad Y la rectitud Padre Ayúdanos Padre Ten misericordia De nosotros Guárdanos Bendícenos Bendice nuestra familia Bendice nuestras Nuestros hijos Nuestras hijas Padre Que algunos Los hemos soltado Por no confrontarnos Con nuestros hijos Les hemos dado Vía libre Y ahora las consecuencias Las estamos pagando Ten misericordia Que tengamos La autoridad tuya Para bendecir Cuidar A nuestros hijos Librandonos De cualquier tentación Posible Padre Gracias por sus vidas Los ponemos en tus manos Nuestras vidas A tu iglesia Y gracias por estos mensajes Que no son tabú Para la iglesia Se hablan como deben De hablarse Padre De acuerdo A la autoridad Y propiedad De tu palabra Padre Gracias Padre Gracias En el nombre de Jesús Amén